Estamos contabilizando cuatro dotaciones de bomberos y están llegando un montón de ambulancias del SAME, teniendo en cuenta que prácticamente no está evacuado el edificio, así que van a atender a todas las personas que están en el interior de este lugar. Estamos hablando de cuatro, cinco, seis ambulancias del SAME. Está Defensa Civil también trabajando en el lugar, muchísima policía de la ciudad y bueno, por supuesto, también los bomberos que hay cuatro dotaciones. Hacía minutos nada más se habían retirado los policías que estuvieron custodiando la movilización que realizó en este caso Raúl Castells. Ahí hay un bombero herido. Sí, 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 un bombero herido. Con principio de afixio, me parece. Y encima ahí está sin casco. Ahí se lo puso. No les puedo explicar el calor que está haciendo la temperatura que hay en este momento. Está haciendo, va, 30 grados. En este lugar. Además del calor insoportable. No, es impresionante. Que llegan más dotaciones, Cami. Cuatro dotaciones. Ahí llega otra dotación de bomberos. Sí, llega otra dotación de bomberos. Ahora, también imagino que está toda cortada la luz, no solo en el edificio, sino, no sé, quizá en la cuadra. Obviamente el ascensor fuera de servicio. Así que debe ser muy, muy complicado también para la gente. No, en los edificios de al lado están las luces prendidas en este momento. Están prendidas las luces. Es lo que nos llama la atención. Todavía no llegaron. Raro. Imagínense que si ni siquiera llegaron a evacuar a la gente del interior del edificio, mucho menos llegaron a cortar inclusive los suministros de los edificios colindantes. ¿Cómo acceder? ¿Y quién baja las personas, Cami, que están del otro lado? Ahí hace falta la escalera. Lo que pasa es que no sé si llega como dice Chiche. Salen asfixiados los bomberos. Si llega tan alta. ¿A cuánto llega la escalera, Chiche, normalmente? No sé cuánto llega. Es muy alto eso. Ahora, Cami, salen asfixiados los bomberos que ingresaron porque en un momento vimos que... Además no afloja, ¿eh? No, 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 no afloja, pero fíjate que los bomberos que bajaron, bajaron descompuestos. Todo elemento ignio, ¿eh? Sí, Chiche, información oficial, hay alerta roja en hospitales decretado por Crescenti, ¿eh? Sí, me imagino. Alerta roja en hospitales. Este, pueden haber víctimas, ¿eh? No está confirmado, pero puede haber víctimas. O heridos, ¿no? O heridos graves. Cami, llegaron más dotaciones. Es muy probable. La realidad es que en el momento en el cual se escucha la explosión, que empiezan a volar vidrios para todos lados, lo que observamos es que desde este lugar caían carpetas similes a las que puede haber en un estudio jurídico o algo por el estilo, ¿sí? De hecho, lo que serían ficheros al lado, el edificio de al lado de este lugar, es la Defensoría General de la Nación, como bien ustedes estaban describiendo. Pero no pertenece el edificio que se está incendiando a la Defensoría General de la Nación, sino que es entre medio lo que sería la Defensoría General de la Nación y la actual Secretaría de Trabajo. Desplegada la escalera de los bomberos mide 30 metros. Absolutamente desplegada. 30 metros, o sea que llega hasta qué piso, más o menos. Y tres, seis, son 10 pisos, más o menos. Ahora, ¿acá mi escalera viste desplegarse alguna? Me preocupa la gente que está del otro lado. Todavía no, todavía no. Los bomberos están intentando controlar el fuego. Porque este edificio ya está totalmente... Pero hay muchos de ellos que están... Sí. Mirá el fuego en la vereda misma. Acá hay mampostería incendiada. Y permanece el fuego en la vereda. No, chicos, vuela todo, todo. Vidrios, la mampostería, el interior del lugar, todo lo que tenga que ver con las carpetas, ficheros que había en este sitio. Todo, todo está volando por los aires, todo. De hecho, mirá, pueden observar ahora que se corrió el humo, ¿a dónde llegó el fuego? Hasta el último piso. Me empieza a flujar un poco, ¿eh? Se ve lo jim que llega al último piso. Ahí está flujando. El humo hace que no veas en las llamas, pero es... Empezó a flujar un poquito. Ahí llegan más dos talleres. Cami, ojo, que quizás... A ver si trae la escalera. Ahí llegó la escalera. Ahí está. Ahí llega... No, no llegó la escalera todavía. Ahora, del otro lado no ingresó ningún... ningún camión de bomberos, Cami. No, todavía la gente sigue en ese lugar. Yo no entiendo por qué no llega la escalera. Bueno, tardan en llegar, chichos. Pero la escalera igualmente tiene que estar por el otro lado, ¿no? Es por eso que todavía no se sabe la magnitud de heridos. Es que la escalera, no sé por qué no la van a meter. Mirá, el humo está... No sé, pero la tienen que meter ya. La realidad es que la situación es crítica. Está saliendo humo ahora. Están trabajando los bomberos adentro porque lo están apagando. Están adentro, sí, sí, están adentro. Pero ese humo te asfixia. Sí. Es una locura. Bueno, sí, obviamente los bomberos están preparados para eso. Están apagando, por eso te digo. Sí, sí, entran los bomberos arriba. Ahora, Cami, espero que ese camión vaya para la vuelta. Es que ya los bomberos están, no sé, en el edificio. Sí, ahí están viendo si los bifurcan al otro. La realidad es que los bomberos lo que están intentando ahora es ver si los pueden sacar por el ingreso a las personas que están en la zona trasera de lo que es este edificio. Pero vemos que está maniobrando, en este caso, un camión de bomberos, de barracas concretamente. A ver, vamos a ver ahora si se dirige a lo que es la calle 25 de Mayo. Nunca un incendio de este tipo acá en la ciudad de Buenos Aires. No me puedo creer. Nunca vas a la zona de Catalina a hacer una cosa así. Ahora, es impresionante la cantidad de gente que además, los bomberos concretamente, que salen asfixiados del interior de este lugar, no me quiero imaginar lo que es la gente que está dentro del edificio, gente que llega también asustada a la zona y pide... Miren, miren. En la zona de la Secretaría de Trabajo hay una persona que a toda costa quiere ingresar a lo que es este edificio. Muy probablemente tenga algún familiar en el interior de este lugar. El hombre de Chomba Celeste, ¿no? Está desesperado. Está desesperado. Tendrá una familia adentro, quizás, compañeros. Claro. Hay mucha gente desesperada porque nadie les da una respuesta a lo que está sucediendo. Cuando observan el panorama de los bomberos, cómo salen del interior de este lugar. Camil, reiteremos esto. ¿Se trata de un edificio de viviendas o de oficinas o mezclado, quizás, combinado? Combinado. Nosotros, por lo que pudimos averiguar, en un principio era un edificio únicamente de oficinas que actualmente residen en ciertos pisos personas. Ah, en algunos pisos residenciales. ¿Cómo se hizo el edificio de residencia? Ahí llegó lo que sería la grúa. Sí, la grúa. Para poder bajar a... Yo la seguiría. Para poder bajar a las personas, a la vuelta con la gente, porque hay muchas personas atrapadas en los edificios. Tres pisos aproximadamente. Vamos a ver si lo van a sacar por acá. Es difícil maniobrar la grúa en ese lugar. Claro, porque por acá me parece medio difícil. Recordar el incendio, ¿sabés cuál? Pero fue en un solo departamento, en Lugano 1 y 2, que murieron los dos hermanitos. Pero no podés comparar. En un departamento que fue tan desesperante como este, pero acá estamos hablando de tres pisos contra uno. No, yo estuve en Lugano 1 y 2 y este es... No, esto es terrible, porque además... No, acá las dimensiones de las llamas eran impresionantes. No, pero ahí el fuego paró un poco. No, Chiche, mirá las llamas del séptimo piso. Sí, pero Chiche, ¿tomó el piso de arriba? Claro. Tomó ahora el de arriba. La del sexto la pudieron controlar. Tomó casi cuatro pisos. Una locura. A ver, si bien ahora ustedes lo que están observando es que el incendio continúa en el piso sexto y séptimo, observarán que los jeans se puede percibir hasta el piso 14. De hecho, hay humo que está saliendo por la terraza. Y por arriba se ve el humo. La luz que ya lo apagaron. Cambió el color del humo, ¿eh? Y por eso adentro está apagado. No, pero hay mucho fuego en el interior. Hay mucho fuego, todavía hay muchas llamas en el interior. Si bien, obviamente, como ustedes están diciendo, está saliendo humo blanco, todavía nosotros podemos percibir muchísimas llamas, ¿no? Podrán observar el tamaño de las llamas. El registro automotor, es oficina judicial, hay varias... Gastón Marote lo habías adelantado, Gastoncito lo habías adelantado hace un rato. Hay una dependencia del registro automotor. El camión que tiene la escalera, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Me parece que va a ir a... Y van a escatar gente de ahí arriba. Por más, vamos a acompañarlos. A ver, por favor, ¿por qué? Sí, 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 van a intentar... A ver, parece igual que se va a quedar acá, ¿eh? Los van a trasladar a lo que es el frente de este edificio y los van a bajar por ahí. Por acá, pero no es más difícil por acá que por el otro lado. No, no, ese es el lugar, porque por ahí acceden a la ventana. Claudia, a lo mejor el camión del otro lado no puede desplegarle a la escalera. No llega, no tiene espacio. Claro, pero la gente está del otro lado. Está lleno de humo ahí. La señora decía que cambió el humo, un humo más clarito, pero atención con eso. Está apagado el fuego. Sí, pero atención, porque el humo más clarito también es más irritante. También, sí, pero el fuego está apagado ahí. Claro, las llamas ya no son tan grandes. Fijate que hay una llama pequeña en el sexto piso. Igual, los bomberos pobres hay que acceder ahí. Sí, claro. Es inesmirable eso. No, y hay que ver en qué condiciones está la gente que quedó en el interior del lugar. Por eso. No sabemos qué pasó todavía. No, había una mujer muy grande en el piso de arriba. Tengo información, si me permiten. Sí, sí. 10 personas asistidas, 5 oxigenados en el lugar, 5 trasladados, una madre y su bebé al hospital Elizalde, 3 adultos a la Arquerich, y hay personas atrapadas en el piso 10 y en la terraza del piso 12. ¿Cuánta gente? No sabemos. No, no, ahí no tengo número, pero sí 10 asistidos, 5 oxigenados en el lugar. O sea, de los 10, 5 en el lugar, 5 trasladados. Entre ellos, una madre con su bebé. No sabemos si hay gente adentro. Todavía que está adentro, atrapada. A ver, dale, Cami. No, los 5 que ustedes están mencionando que trasladaron fueron los primeros que salieron, que estaban en los primeros pisos. Que salieron por sus propios medios. El resto todavía continúa, exacto. El resto continúa en el interior de este lugar. Perdón, llega información de lo que hay en el séptimo piso, Chiche. Es una empresa de tecnología que se dedica a reparar notebook, Smart TV y consolas. Sí, en otro piso funciona, en otro piso, oficinas judiciales y en otro el registro automotor. Ahora, todo se habría iniciado por un cortocircuito por el equipo de aire acondicionado. Sí, ahora, Cami, ¿con quién están...? Eso es una explosión. O todavía no hay, claro, oficialmente no hay nada. Hubo explosión, tiene que haber volado alguna concentración de gas. ¿Con quién están arreglando, Cami, por dónde sacan a las personas que están atrapadas en el edificio? No, es una decisión que están tomando los bomberos. En realidad lo están tomando los bomberos que están en el interior del edificio. Todavía no salieron a brindar ningún tipo de información oficial. Ahí se asoma un bombero por arriba. Laptop... Sí, sí, se está asomando. Laptop Baires, se llama la empresa que funciona en el séptimo piso. Sí, que ya se debe haber quedado nada. Iniciado nada. Nada, nada. Se ha quemado todo. Sí, se tomó todos los pisos de arriba. En el sexto piso, inicio. El piso en el cual se inició el incendio es en el sexto. En el sexto. Y después se extendió al séptimo. Hay bomberos ahí arriba, ¿eh? Sí, los bomberos están en el techo. Los bomberos están en el techo. Me parece que van a intentar sacar a las personas por la terraza. La grúa, a ver, intentaron desplegarla. No, la grúa todavía sigue ahí, ¿no? No, la grúa todavía no está desplegada. No está desplegada. Están en este momento fijando lo que es el camión, en este caso, que despliega la grúa a el pavimento para, en virtud de eso, poder desplegar lo que es la grúa. Tienen que apoyar bien la grúa, ¿no? Tienen que apoyar bien la grúa, ¿no? Claro, como tiene peso. Ahora había una mujer grande. Están volando restos de mampostería a la avenida Lento. Hay que ver si la pueden bajar. Es decir, que el fuego todavía no está, si no está controlado. Porque había una mujer que se vio muy grande por la escalera, digo, es una escalera que son muchos metros para bajar, no es terrible. Ahora, ¿los están conteniendo desde abajo? ¿Cambian las personas que están atrapadas en el edificio? Sí, pero la contención es por parte, bueno, de la policía que se acerca al lugar, que le dice que aguarden. La realidad es que es un trabajo mancomunado entre la policía y los bomberos, pero los que obviamente toman las decisiones en estos casos son los bomberos. Obviamente está cortado todo el tránsito y el metrobús, imagino, en esa zona, en el Bajo Porteño. Sí, está cortado todo el tránsito. Y si sigue volando más y más, todo el tránsito está cortado. No ayuda, encima, que las paredes son de vidrio del frente a ese edificio. Perdón, Chiche, a la información que decía Gastón, te agrego algo, de los trasladados, hay también, son tres adultos mayores a Largerich, y hay una mamá y su bebé a Lelizalde. Sí, lo dijo Maravilloso. Y un perrito, hay un perrito asistido también, por los bomberos. Instituto de capacitación bursátil en el sexto piso. Arrojando, por supuesto, agua, los bomberos, pero la realidad es que el fuego, las llamas todavía se perciben. No les puedo explicar, no les puedo explicar. Ahí empieza a subir la grúa. Ahí empieza a subir la grúa, mira, mirá a Cami. Ahí comienzan a desplegar la grúa, un bombero, por supuesto, que va a ir arriba para acompañar a las personas. Ahí empieza a subir la grúa, ahí van a bajar gente. ¿Ves a alguien en la terraza, Cami? ¿Los trasladaron? No, no se ve gente en la terraza, no se ve gente en la terraza. Solamente lo que estoy observando desde acá es un bombero, hay un solo bombero. Sexto, séptimo. Hay muchísimo fuego. ¿Tomó el octavo, Cami, también? Tomó todo, tomó todo. Actualmente está el sexto y el séptimo piso con presencia de llamas. El resto está controlado. Pero tomó hasta el último piso, hasta el piso 14. Ahora mirá. Podrán observar, miren, cambia de color, de hecho. En el piso sexto observarán que van cambiando de color hasta llegar a la terraza, que está todo negro. Y está Crescenti trabajando allí, ¿no? Imagino. Es impresionante. De cercatuz. Ahí ya se ve gente arriba, Cami. Yo puntualmente no lo pude observar, pero me dijeron que estaba trabajando Crescenti. Sí, hay gente en el techo, hay un bombero, está esperando a que se despliegue, en este caso, la grúa, para descender a las personas. La realidad es que parecen minutos que son una eternidad para la gente. Da la sensación de que el fuego afloja un poco, pero el humo es impresionante. Es impresionante. Un solo bombero en la grúa, ¿no? Sí. Pero ahora sí. Sí. Es que más que para sacar gente, ¿sabes para atacar el fuego desde afuera? Tiene que ponerle la canasta a la gente. Sí. Pero tiene razón, Cicutine, parece que suben más para atacar el fuego desde afuera, no para sacar gente. Hay veces que sucede lo que ustedes están mencionando, claro, lo que están mencionando desde el piso, que a veces comienzan a arrojar agua a través de las líneas desde la zona externa de lo que es el edificio. Vamos a observar ahora qué es lo que van a hacer. A ver, sí, sí, tiene una línea. Tiene una línea, a ver. Deme un minuto para poder observar, pero muy probablemente empiecen a arrojar agua desde la zona externa a este edificio. O sea que la gente atrapada, ¿cuántas personas, decíamos aproximadamente, todavía siguen ahí o seguirían? No hay un número específico, Gustavo. Se hablaba de las personas que fueron trasladadas y las que recibieron atención en el lugar. Diez, cinco, trasladadas y cinco en el lugar, entre ellos una mamá y su mujer, el hospital de Pedro de Rizalde. No hay antecedente de un episodio así en Catarinas. ¿Cómo, Chiche? No hay antecedente de un episodio. Una vez en la Unión Industrial Argentina se quemó el edificio de Leandro Alem. Pero nunca pasó esto. No, no encuentro positivo. Lo más parecido, Chiche, era eso que te contaba. Pero perdón, porque a Cami le cuesta respirar abajo. ¿Cuánto tiempo puede esperar la gente? Digo, no llegó. Si estás afuera no hay problema. No, es que se habrán ido al contrafrente y eso hace que puedan... No, se espera. Ahí está el bombero al frente. ¿Cómo, Cami? Se desespera. A ver, ahí están tirando agua desde la zona interna del edificio. Vamos a ver. Ya está llegando el bombero que está desplegando con esta grúa a la altura del séptimo piso casi. A ver qué es lo que va a hacer. ¿Ustedes tienen gente viviendo en el interior de este lugar? ¿Vecinos, amigos? Sí. ¿Qué le dicen desde el interior? Está encantado, pero yo dice que no pueden salir, está todo muy caliente afuera. Claro, ese es el tema, ¿no? Hay que realizar tareas de enfriamiento para poder sacar a la gente, rescatar a la gente que está en el interior de este lugar. ¿Saben qué funciona en este piso, en el sexto, señor? Si es una vivienda. Hay algunas oficinas y otras viviendas también. Claro, mixto. Bien, muchas gracias. Ahora, Cami te dijo que estaban esperando que se enfríen. Claro, no deben poder ni siquiera acceder. Claro, ¿qué es lo que sucede? Hay lugares donde no se puede prácticamente abrir la puerta porque tienen la llama y no pueden ir al ingreso a su vivienda o a su oficina. Esa es la gente que nosotros veíamos sobre 25 de mayo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se... ¿Están llegando más bomberos o ambulancias, Cami? O sea, ¿cuántas dotaciones serán ya? Cuatro dotaciones. Ambulancias. Cuatro dotaciones de bomberos y sigue el incendio. Ambulancias hay... A ver, acá cuento tres, seis, nueve ambulancias hay. Más los que traen ambulancias. Mirá cómo sigue volando la mampostería. No habla peligro de arruina. No, vuela todo. Sí. No sé, porque están pegados los edificios, Cami. Sí, están pegados los edificios. Por suerte, no agarró el edificio de al lado, que sería el de la Defensoría General de la Nación. Exacto. El verde. Y el edificio, en este caso, el Ministerio o la actual Secretaría de Trabajo, está completamente desalojado. Pero al principio, cuando nosotros escuchamos esta explosión, muchas de las personas que estaban en el interior del Ministerio, inclusive, pedían auxilio porque no podían descender de este lugar. Habla Alberto, ya lo conseguimos. Ahora ya la situación es más... No, Alberto está trabajando en el lugar, Chiche. De hecho, ni siquiera lo pudimos observar, Cami. No, no, de esto está full, pobre. No lo vamos a observar ahora. No, no, no. No va a tener mejor imagen. El edificio al lado... Pero me dijeron que está presente. El de Secretaría de Trabajo fue todo totalmente evacuado. Y el otro, imagino que también. Además tiene un pulmón. El edificio del Secretaría de Trabajo es vacío. Lo primero que se evacuó fue la Secretaría de Trabajo. Después se evacuó lo que sería la Defensoría General y ahora están intentando evacuar los pisos que quedaron en este edificio que se está prendiendo fuego. La realidad es que las personas que salieron y que fueron cargadas en primera instancia... No sirve más. Sus simientes hay que tirarlos todos abajo. Hay que ver porque está un edificio pegado del otro encima, Chiche. Hay que tirarlos todos abajo. ¿Los dos? Sí, 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 es hierro. Es hierro. Parece por momentos que está controlado y de repente las llamas vuelven a tomar todo. Ahora, Cami, me preocupa a mí la gente. Nadie informa nada. Siguen desde la otra... Eso no tiene agregos. Nadie, están en el interior del lugar. Recién estábamos hablando con dos personas que tienen conocidos en este edificio y nos dicen eso, que están atrapados en este lugar a la espera de una resolución por parte de los bomberos para salir, ¿no? No, en este caso del lugar. Ahora, qué raro es el señor que está colgado en la grúa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se debe decir que está involucrando? Estamos esperando que actúe o no sabemos para qué está realmente. Porque ya pasaron como cinco minutos que está ahí arriba. Supongo que estará armando la línea. Ahí empieza a arrojar agua, mirá. Está buscando posición. A ver, para mí... Ahí está. Ahí va, ahora sí. Ahí empezó a arrojar agua. Ahora le están llegando agua, recién. Ahora, ¿con esa misma grúa después pueden bajar a las personas? No, es que con eso están llegando... Sí, podrían eventualmente bajar. Ahí pueden entrar. Pero el tema es que tienen que realizar una tarea de enfriamiento para la gente del lugar donde están. No, no sé si no tiene presión chiche o no. No quiere poner demasiada presión. No, tenía... Claro, tenía poca presión. El tema es el riesgo también de derrumbe de esos pisos. Eso me parece que... Ocho dotaciones de bomberos, cinco de la Policía de la Ciudad y tres de la Policía Federal están actuando en este momento. ¿Habrá peligro de derrumbe? Es lo que decía chiche. No se derrumba, no tenga duda. Igual no sigue para nada ya. La mapostería se estaba cayendo, chiche. De a poco se estaba cayendo en la parte de planta baja. Es difícil, está todo arruinado. Ahora acá, a simple vista, da la sensación que estaría mejorando con esta incorporación de esta grúa. Sí, en principio sí. Ahora se vuelve bastante complicado respirar en esta zona porque está descendiendo lo que es este humo blanco. Pero están intentando, en este caso, apagar la zona frontal. El humo blanco son todas las computadoras, sillones y todo eso que es todo el mismo. Claro, claro, sí. Bueno, y hay una oficina también de venta de tecnología. Por eso está vivo, ahí se está quemando de eso. Porque obviamente cortaron el gas, la luz, el desazón, está todo cortado. Sí, imagino que sí, es lo más inmediato. Sí, se cortaron. Vamos. Dale, dale, vamos al otro lado y volvemos. Sí, a ver si todavía hay gente allí desesperada. Había gente que intentaba arrojarse, decía vos. No, es que el problema me parece... El que te debe agarrar locura ahí arriba. Es que, Chiche, si no podés bajar, había... Cami, algunos habían puesto remeras en la boca, vimos una señora con barbijo, vi una mujer muy grande. Sí, la realidad es que se las arreglan por lo que pueden. Ni siquiera sé si hay bomberos que estén puntualmente con esas personas. Entiendo que están controlando, en este caso, el incendio para después poder... Sí, sí, siguen llegando dotaciones de bomberos. Ahora hay gente... Ahora sí hay muchas dotaciones de bomberos. Hay gente en la terraza... Al principio la realidad es que con una no alcanzaba. En la terraza del edificio, Cami. Ahora me voy a acercar para que ustedes lo puedan observar. El camus, entonces, en la terraza está salvado. También poder observarlo yo. Sí, mirá el chiche que subió todo el humo para arriba. Sí, pero estás al aire libre. No, pero había algunos que estaban en los balcones. Me parece que ese era el problema. En el del décimo... Ah. ¿Qué pasa, Cami? Sí, ahora nos perimetraron... No, nos perimetraron la zona, pero vamos a ver si podemos... Sí, todavía continúa la gente ahí. Ay, por Dios. Yo no la puedo creer igual, ¿eh? ¿Cuántas personas contás, Cami? Entiendo que... Es terrible. Pero seguramente están acompañadas por bomberos, porque los bomberos llegaron hasta el lugar. No sé, yo entiendo eso, que están acompañadas por bomberos... Yo no veo, ya no las veo en las ventanas, ya las personas sabrán que no corren riesgo, la realidad. Digo, las habrán logrado sacar. A ver. Están acompañadas por bomberos, por los bomberos llegaron hasta el lugar. Ahí estamos intentando... Ahí se ve una persona que se está asomando. Dios mío. Pero es irrespirable, ¿cómo hace para estar ahí? Está llorando, sí. No, es irrespirable. No solo que es irrespirable, sino que no les puedo explicar el calor, la temperatura que hay en este lugar. No me voy a imaginar lo que están viviendo ahí. Una mujer sacó una mano recién. Ya no. Raro que no se asomen para respirar mejor. Sí, yo creo que están intentando sacarlos. Ahora vamos a ver, vamos a quedarnos acá y si no vamos a acercarnos nuevamente a Len, porque puede ser que los terminen sacando por este lugar, ¿no? En principio ahora están... ¿Qué es lo que está... Ah, es una persona que estaba intentando taparse con un pañuelo la boca, ¿no? Intentando respirar. Ahora, pero ahí no lo contiene nadie ya directamente. Algo un poco más... A ver, hay un señor que se está asomando. A ver, a ver, dice algo, está gritando. Hay un señor que se está asomando, está en el anteúltimo piso. Pero pasa que ahora está lleno de humo ahí, Cami. Es desesperante la situación. No sé si pueden respirar. No, es desesperante. Pero ahí está en la oficina de Melconian también. Ah, sí, ¿sabes? Cambió el viento y si el viento, quizás el humo adelante viene para atrás. Pero supongo que si lograron enfriar la zona, quizás... Están adentro los bomberos. Claro, los bomberos están adentro. Si lograron enfriar el camino, quizás lo están sacando por las escaleras internas. No sé, Cami, ¿eh? A mí me da la impresión que ahí está lleno de humo. Por ahora no están sacando a nadie del interior de este lugar. Por ahora no están sacando a nadie. Y ya no se vea la gente. Quizás el protocolo indique que la gente tenga que ubicarse en un determinado lugar según la actuación de los bomberos, ¿verdad? Eso por un lado, Chichi. Y por otro lado, ¿sabés en qué pienso? En aquella gente en que cuando suceden estas cosas no quiere abandonar el hogar, no quiere abandonar la casa. Yo no sé si hay gente que vive ahí. El tema es que son oficinas. La mayoría son oficinas. Creo que son pocas las viviendas. Pero igualmente, cuando atrapas el fuego... Ahí se asomó la misma mujer que está hace un momento. ¿Siguen ahí? ¿Son los mismos de hace un rato? ¿Hace ni ahora que están ahí, eh? Sí, sí, sí. Ahora, lo bueno es que ya no se cubren la boca ni la nariz, por lo menos por ahora, ¿no? Están con el celular, me imagino. Igual ahí hay que dicen que van a necesitar oxigenación porque la realidad es que inhalaron muchísimo humo. Claro. O sea que entonces fueron los pisos sexto y séptimo. Si acá no se podía respirar, ahí mucho menos. Los afectados, pero se habría... Sexto y séptimo, sí. Exacto. Ahora, evidentemente, les dijeron que esperen. Sin saber qué pasó arriba de todo. Sí, eso no lo sabemos, pero sexto y séptimo, seguro. Sí, y a ver, hay que... Cuando se logre entrar bien y estudiar el edificio, el departamento donde arrancó la explosión, hay que ver si había gente en ese momento ahí. Claro, claro, claro. Porque todo esto arrancó con una explosión. Claro. Claro, ese era el... Si en ese momento había gente ahí, posiblemente estemos hablando de víctimas fatales. Eso es lo que sentimos nosotros. Nosotros... Dale, Camilo. Nosotros sentimos una explosión en el momento en el cual estábamos realizando la cobertura. Bah, en realidad ya estaban desconcentrando, en este caso, la concentración, valga la redundancia, que estaban llevando a cabo el movimiento de Raúl Castells. Ay, en esa mujer, Camilo. Y en ese momento se escucha una explosión. Nosotros creímos que era algún tipo de... De algún método. De alguna técnica, tal vez, que tenían... Exacto, las personas que estaban en la marcha. Bueno, finalmente nos dimos cuenta que no cuando comenzamos a observar en el edificio al lado las llamaradas que salían del sexto piso. Sí, es desesperante para la gente que está arriba. Ay, no, no, por Dios. Inclusive hay gente que está en la terraza, que son aquellos que ustedes están viendo en imágenes. La mujer, ustedes tendrán mejor... Sí, tendrán mejor visión que yo. Sí, se bajó el barbijo. A ver, ¿qué tiene en la mano la mujer? No, aquí tiene como un... Creo que tiene como una botella de agua, creo, algo así. Un termo de agua. Un termito, ¿no? Sí, es una botella de agua. Sí, sí. Desesperada. Un termo de agua. Chicos no se ven, ¿no? Y tenía un barbijo. Por suerte, digo, no hay menores. Sí, sí, varios. No, chicos no vemos. No, el único chico es el bebé con la señora que fue trasladada al hospital Pedro Elizalde, ¿sí? Y otros tres adultos mayores a adultos. Claro, se está poniendo un trapo húmedo la mujer para intentar respirar.